Una gran pregunta que llega cuando se tiene una relación estable es ¿Cómo construir una vida en pareja? Aquí te damos algunos consejos para las finanzas compartidas. 1. Tomen tiempo para meditar y planear. Consideren los ingresos de ambos, las capacidades de gastos e inversión, para que se establezcan acuerdos para las decisiones fundamentales. 2. Establezcan un presupuesto en conjunto. Fijen un presupuesto en pareja de acuerdo con su capacidad y tomen en cuenta incluir el ahorro y un fondo de contingencias. 3. Busquen opciones. Con el presupuesto establecido, busquen opciones para vivir y consideren si conviene en un primer momento rentar o adquirir una vivienda. 4. Ojo con las deudas. Es muy recomendable monitorear la capacidad de endeudamiento, ya sea de cada uno por separado, pero también de ambos. 5. Diviértanse. Parte del proceso también es divertirse, compartir momentos, viajes y emociones. Si llevan una adecuada administración, lo pueden lograr. Más información en altonivel.com.mx. El poder de tu decisión.